Ya no tienes cosa, hoy sale con su amiga Y es que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le paga mal Está dura y abusa, se cansa de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le paga mal La mano se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión junto con te Llorando, tú comienzas a amar Pero la dejamos hoy Será porque uno otra vez está Pidiendo que otra se puede amar Pero dice toda este chanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ay yo, I used to lay low I wasn't in the club cause I was in my jail Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I see a ba-yo Cause it's a new day I'm in 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 a new day